Como como purple y blue Y después yo pongo por acá en tono Hola Lo pones ahí adentro Ajá ¿Y qué pasa? Y estos dos matas de este Ahora cierra tus ojos ¿Cierro los ojos? Hey, ¿cómo? Si es magia, no tiene que cerrar los ojos No, esa sí es magia, Selena Oh, ok Mami cerra Ya cerró, Nina ¿Ya puedo abrir? Sí Y ahora está mirado A ver Ahora está ahí Wow, Nina ¿Cómo lo haces? Bien, Nina Ico, ¿vos también lo haces, esa magia? A ver, ¿cómo hace Ico magia con la gorra? Dos a uno Ok Ico, hace magia Dale, hace la magia ¿Por qué no? ¿Vos a comer helado? ¿Quién quiere helado? Oye, ¿cuál me Se da conmemoramos ¿Cuál me ¿Cuál me Primero Gracias.